Estoy solo otra vez y pienso cada vez más No sé por qué te comenzaste a estimar Incluso tú no lo sabes Sé que también te duele que sí, oh my I just want my boy, oh my Solo tú estás alejándote de mí otra vez Y aunque decimos estoy bien La verdad es que antes Podrías decirte Porque el dolor no se fue I want you to be your life, baby You should be your life Para que no sufras más Para que sonrías más I want you to be your night, baby You could be your night Si ya no llorarás Solo otra noche más Sé que también te duele que sí, oh my I just want my boy, oh my Solo tú estás alejándote de mí otra vez Y aunque decimos estoy bien Y aunque decimos estoy bien La verdad es que antes Podrías decirte Porque el dolor no se fue I want you to be your night, baby You should be your night Para que no sufras más Para que sonrías más I want you to be your night, baby You could be your night Si ya no lloran más Solo otra noche más Debes prometerme que, oh oh Todos los días, oh oh Aunque creas que estoy en suyo No olvidarles que en el suyo Oh 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 Acércate y vengan Los meñiques de los dos Juntaremos para prometernos